Canal Deportivo Acaba de comenzar amigos el partido correspondiente a la jornada número 27 en Tercer Andaluza en el Grupo 2 La agrupación deportiva Taraguilla que recibe en el hermano San García Mota al conjunto del Puerto Santa María Next Stars El líder Taraguilla, primera bola de ataque que ha terminado en el saque de esquina para el conjunto verde y negro Enseguida vamos a contar quién juega por ambos equipos El saque de esquina del partido que cae del lado del conjunto de Rafa Bado Ya muy pocas jornadas para que concluya el campeonato Ya lo decía el entrenador, también la plantilla, lo importante es ya afianzar, asegurar el ascenso Ser campeones de liga, no es que sea secundario pero lo primero es eso Lograr el billete directo a la competición de segunda andaluza gaditana Un Taraguilla que juega con Jesús, Nacho, Nico Amaya, Pitu, Puyi, el jugador del Club Deportivo San Roque También del Club Deportivo Guadiaro, ha estado dos temporadas en la Unión Deportiva Castellar Debuta hoy aquí con la agrupación deportiva Taraguilla Gesuli, Moy, Iván Chacon, Juan Carreiné, otro de los fichajes ya de sprint final de temporada También procedente del Castellar Juan Calmedo y Leo Carboni Este es el once que ha confeccionado, rafalado para este partido Correspondiente a la jornada número 27 En cuanto al equipo de Next Stars Carlos en portería, Calle, Samuel, Adrián y Cetopollo Cristian, Yuste, Yeste, perdón Pablo, Guille y Vinicius Va a poner en largo Calle El conjunto del Next Stars que ataca por este costado derecho Los primeros minutos de este partido Ojo a la zaga, la saca Pitu Balón elevado, el Capi del Next Stars que la pone arriba Era Samuel Intentaba desde lejos, sacando la pelota desde atrás Nacho Cabe recordar que, bueno, por ejemplo, está Adri Torres que vuelve después de un partido de sanción Y Alta que se ha quedado en el banquillo y tiene molestias Pero bueno, podría entrar a lo mejor en la segunda parte Alex Fernández también está en el banquillo Y Rafa Abado En el del Next Stars Álvaro, Fran y Jerry En el equipo de Fernando Márquez Vente aquí, vente aquí, vente aquí Nada, nada Tocándola a Gesulli Y Iván Chacón Saque de esquina porque Al intentar despejar a Niceto Ha rozado Ha rozado la bola, la pola Que se marcha por la línea de fondo Saque de esquina Para el equipo Verde y negro Segundo saque de esquina Para la agrupación deportiva Taraguilla Se va por encima de la portería Remate de Pitu Y un marcador ya Definitivo El nuevo Chiclana 3 Puerto Real Club de Fútbol B4 El resto del grosso de la jornada Se juega El de Este domingo Controlando Uff, a punto estuvo No Nicomaya Puede meter la pelota en horizontal Largo Pitu En cabeza En dos ocasiones se le ha ido a Iván Chacón Fuera del rectángulo de juego Es bola para el Next Stars Calle que ya la puso en juego Este para Guille Protegiendo la bola Progresa El conjunto visitante Conjunto azulón Cerquita del banderín del córner Balón elevado a la frontal del área Pitu Se la quita en medio de cabeza Pero con criterio Pollo conde Iván Chacón luchando Por cierto que arbitra Importante Jiménez Sánchez Asistido en bandas Ruy Ruiz Mejías Camacho Lo intentaban Con el Next Stars Hubo una polémica Con el Una acción anterior Aquí muy cerquita De donde nosotros estamos Donde estamos ubicados En mitad de los dos banquillos Y es que Iván Chacón Con Pollo Han tenido sus más y sus menos Fernando Márquez El entrenador del conjunto En el Next Stars Se lo decía Al Asistente Jiménez Sánchez Porque He dicho unas Palabras Un poco mal sonantes Iván Chacón A Pollo Ahí está el mono Carbonil Rebañando la bola Entrando Avanzando Juanca La bola La bola que la detiene La para Carlos El meta del Next Stars Calle Calle Haciéndose con el esférico Enviando a la derecha Para Nacho Nacho Al primer toque Abriendo más al costado Volviendo atrás Nacho Apertura Para Pitu Es pelota para la agrupación Deportiva Taraguilla La puso en juego La servía Nico Amaya Cristian Cristian El mono Carboni Pelota para Iván Iván Chacón La pone con Rojita La Media luna La frontal del área Del Next Stars Sigue jugándola Moï Moï Suárez Alón colgado Adri Que le dio Con la cabeza Apoyándose en corto En Cristian Viene a presionar Iván Chacón Robo la bola Aunque le hicieron falta No la vio el colegiado Ahora sí Dejó pasar La jugada El colegiado En esta ocasión No falta Falta sobre Moï Falta de pollo Tienen color amarilla La acción Falta sobre Moï Dile a alguien Que no se vaya tanto Cuando el balón Está aquí No lo hablamos nosotros Caldo 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 un poco Adri Adri Un poquito más Un poquito más El espejo El espejo Con la cabeza Adri Vuelve a recuperar Taraguilla Nacho Apoyaba el Leo Carboni Bueno en la triangulación Avanza el conjunto Verde y negro Por el costado Derecho Y banda El Chacón Que la pone con maestría Al área Estaba por ahí Juanca Juanca Olmedo Uno de los máximos goleadores De la categoría Junto a su compañero El argentino Delantero argentino Leo Carboni Iván Chacón Todavía en su campo Pero ahora sí Atraviesa la bola El terreno Del juego Ya en el Campo del Next Stars Ahí viene a protegerse Aniceto Será Yeste Juanca Reine Elevándola Gesuli Se ha marchado Del rectángulo De juego Y esa es Bola para Next Stars Balón que va a Valón que va para Calle De hecho lo está Controlando Protegiendo Tiene a todo Defensor Es Titu Y Moe Le puede pegar Lo hizo Perfecto Pablo Con la zurda En Bolsón Guardameta Jesús Lo va a poner ya En el tapete Y viendo la primera parte Este encuentro Encuentro Perrota que captura Nacho Para Pitu Controla con la zurda Puede avanzar Atraviesa ya la Divisoria Y en la proteger Adri Un trabajo ahí De la Zaga Del Next Stars Líder La agrupación Deportiva Taraguilla Décimo segundo Dúo décimo Next Stars Juan Carlos Recuperando Juan Calumedo Recuperando para su equipo Ahora el equipo Berroderón Juanca de nuevo ahí Ayudando a los compañeros A borrar la jugada Balón que se marcha Al costado derecho Intentaba Controlar Moy Lo va a colgar Nacho A Niceto Que se la quita De en medio Iván Chacón Sigue con el equipo Por ahí no Tiene justamente detrás Presionando Apoyo Balón que gana A modo de saque De banda La agrupación Deportiva Taraguilla 14 de juego De la primera parte Sigue el empate A cero Tres acercamientos Ha tenido El equipo De Rafa Abado Uno Y con peligro También El conjunto De Next Stars Jesús Jesús La puso en juego Calle Bollo Bueno Carboni se están Quejando al árbitro Los jugadores De Next Stars Porque Han visto manos De Leo Carboni Al controlar El esférico Alón que metía por dentro Gesulli Presionando pollo A Gesulli Por cierto Falta A favor del equipo Verde y negro La puso en juego Nacho Este para Iván Chacón La prolongación Para Juan Calmedo Juan Carrine Pablo Pablo Soltándola atrás Para apoyo Samuel Y a presionar Moy Samuel Al círculo Centrado Todavía en su campo Iván Chacón Regresando ya En el piquito Del área Ahora Moy Buena jugada Moy Suárez Buscando el palo largo Balón que se marcha Por la línea de fondo Tras esa acción De peligro En el 16 De esta primera parte Sigue el 0-0 en el marcador En esta jornada Número 27 El grupo 2 De tercer andaluza Gaditana Protegiendo Nico Amaya Cristian Cristian que acaba Llevándose la bola Llegó por detrás Nico Amaya Para robar el escérico Moica avanzaba Y este Y este con la zurda Y este en el campo De la agrupación deportiva Taraguilla Calle Puede pegar Calle Que le llega la pelota Gesuli Recuperaba Juan Calmedo La tocaba Ahora Gesuli Está endureciendo un poco El partido Iván Chacó Que la puso ya en juego Apertura para Moy Nacho Ha visto bien A Iván Chacón Girando Sobre ese mismo El capitán De la agrupación deportiva Taraguilla Para Juan Calmedo El rebote La cazola Pinchó El Mono Carboni Saque de esquina Tercero Para la agrupación deportiva Taraguilla Dos Que se lanzaron No hay nadie Para recibir el balón Al final ha sido Saque de banda Pero muy cerquita Al banderín de córner Saque de banda Hubiese sido eso El tercero Para la agrupación deportiva Taraguilla Hay jugadores tendidos En el terreno de juego En el área Jugadores de Next Stars Sí, lo hemos visto Lo hemos visto Por eso se lo está diciendo Lo he visto perfecto Yo lo he visto perfecto Estaba mirándolo a él Pero que no quede en verbal Yo lo he visto perfecto Pero escúchame Pero que no quede en verbal Que no, que no vio nada Que se ha dejado caer Que se ha dicho Pelota que atrapa Carlos Pelota aérea Ahora el explicado Guardameta Del Next Stars Que la va a poner en largo Protegiendo Haciendo el trabajo Pitu Esta es la Jugada de Cristian Presionando todavía En el Next Stars Nacho Elevando la bola Todavía en su terreno Buena la acción de Pablo Abriendo ahora Apertura Al costado izquierdo Acercamiento de nuevo Del Next Stars En este caso no Tuvo el acierto A pegarle con la cabeza Pablo Se elevó Minotino Abriendo Rematar Ese balón aéreo Nacho Iván Chacón La mete por dentro Está desmarcado Fuera de juego Nico Amaya Bien Verde Venga Demasiado previsible Todo y muy lento Deja a Carlos Deja a Carlos Deja a Carlos Deja a Carlos Todo el mundo Para arriba Verde Pito al despeje Que Vuelve ahora Para servirse Saque de banda Jesús Jesús que la eleva Recupera calle Para el Next Stars Cristian Volviendo atrás Para construir la jugada Samuel Apertura Al costado izquierdo Nacho Y ahora Bloca Jesús En bolsa La bola La pone ya En el terreno De juego Pitu No está Celis En este partido Han caído Cinco partidos De sanción En el encuentro Que se jugó La pasada jornada Ante el Nueva Jarilla Sigue Sigue Vale Pablo Los verdes Estamos en línea Cuatro tíos Arriba en línea Ojo eh Nacho En diagonal Pelota fácil Para Carlos No tiene ningún problema El portero El guardameta El Next Stars Para Samuel En corto Lo tenía En frente Al central Del conjunto Del puerto De Santa María Un taconazo Bueno en la acción De Pablo Que es el encargado De sacar de banda En esta zona En la banda derecha En terreno De la agrupación Deportiva Taraguía Se le ha marchado Balón que se marcha Por la línea De fondo Saque de puerta Para el equipo Verde y negro Nacho Nacho Para Iván Chacón Capi el recorte Viene a presionar Pablo Ahí la cazó Gesuli Carlos La sirve Para que la juegue Samuel Juanca 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 Almedo A presionar Bien Ahí Gesuli Para Juanca Almedo Está luchando Con Calle Final El colegiado Señala Saque de puerta Saque de puerta Para Next Stars No hombre Segunda jugada Jesús Pablo Apertura El costado Izquierdo Moiket Intentaba Hacerse con El control Del esférico Conducir Al final La bola Es para El conjunto Visitante El que dirige Fernando Fernando Márquez Elevando la bola Samuel En el costado Izquierdo Jogándola Cristian Palón El largo Para Juanca Almedo Al primer toque En bolsa Carlos Para el guardameta Nos pone Ya en el Costado Izquierdo La calle Nacho Vuelve a su posición Poco a poco Leo Carboni Apertura A la banda Bueno Por el primero El primero De la agrupación Deportiva Taraguilla Gol 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 Del equipo Verderón Del equipo Verde y negro Le ha costado Abrir la lata Al líder 26 de la Primera parte El primer Retanto De la agrupación Deportiva Taraguilla Parado el partido Para que los jugadores Se hidraten Hace muchísimo calor En esta nueva jornada De competición Está aquí Está aquí Gonzalo Gonzalo Un gol De Juanca Momento de parón De agua Dando instrucciones Ambos entrenadores Tanto Rafa Amado Como Fernando Márquez A los suyos Gracias Ahora Juanca Otro gol Para Juanca Ahora vamos a Repasar A ver cómo está La tabla de goleadores Porque No sé Si incluso superan A su compañero Leo Carboni Se va a reanudar El partido Todavía en la primera parte Acaba de reanudarse Y lo encuentran Agrupación Deportiva Taraguilla Uno Necesitar Cero 26 En la primera parte Logró Abrir el marcador El conjunto de Rafa Amado Le pide una marcha más Pitu Este para el guardameta Carlos Que la va a poner A la derecha Por dentro En el Cristian Anteriormente La tocaba Pollo Pollo El equipo verde y negro Recupera La posesión de la bola Viene a presionar Argentino Leo Carboni Juan Caparata Poner Balón que no sale Del rectángulo de juego Balón que iba para calle Pisa el área Muy bien ahí En esa acción Pitu Protegiendo Jesús A banda derecha Nacho Prolongación Para Pucci Iván Chacón La toca en corto Devolviendo De carpa Para Nacho Pucci Intenta Por la derecha Cambio De juego Antes de tocar Con Moy Ya pone en juego Lo hace ya Con peligro Se cruza En el camino Nikomaya Antepollo Ojo A la acción De peligro Se la quita De en medio Nacho Intenta No es estar Está presionando Bastante El conjunto De Puerto Santa María De la escuela Academia De fútbol De fútbol Bien Dale 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 Vamos La próxima Es un poco extraña Estamos en el 32 de juego Vamos La primera parte La primera parte Gana 1-0 La agrupación deportiva Taraguilla Saque de esquina El cuarto saque de esquina De sido Los cuatro en el mismo sitio Por el mismo lugar Balón para Nacho Nacho que la puede colgar Lo hace En dos tiempos Carlos Juan Colmedo Tiene lo mismo 17 goles Leo Carboni Tiene 19 Sergio Ginés Como Sergio Lata También estuvo La agrupación deportiva Taraguilla Vino para suplir La baja Por lesión De precisamente Leo Carboni Pues Marcó 18 goles Tres de ellos De penalti Para el conjunto Verde y negro Ahora En la Unión Deportiva Castellar Para intentar Salvar Al equipo Del descenso De Categoría Pero los tres primeros Máximo goles De la competición De la agrupación deportiva Taraguilla Alejandro Buendía Y este es el balón Colgado De Iván Chacón Que se marcha Por ahí en el fondo Y decíamos que Alejandro González De la Unión Deportiva Los Barrios B Tiene 16 goles 14 Julio Hidalgo Del Sherry Atlético ¡Claro! 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 Nacho Conduciendo La bola Ahí está en pantalla Pitu Levantando la bola Al costado derecho Bueno, eh Con muchísima calidad El saque de puerta Y Nacho Se ha pegado Un carrerón tremendo Para continuar la jugada Por banda derecha Regresa a su lugar natural Azaga la defensa Roba la pelota Iván Chacón Y Iván Chacón Este la deja de cara Para Nico Amaya Se defiende en ese Storz Sin falta Iván no piensa Iván, damele pase Iván no muestra ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! Pivotando sobre sí mismo Pivotando sobre sí mismo Era Guille ¡Eso es! Señala la falta Zuli sobre Cristian Se incorpora ya Ahí está Samuel El capitán del Next Stars A golpear la bola El esférico Con la zurda En corto Lo hace Por la derecha Sobre Calle Balón Dentro del área Lo despeja O lo saca La agrupación deportiva Taraguilla Primero Pitu Luego Juanca Olmedo Al despeje Con la izquierda Con la zurda Adri Juanca Olmedo Elevando para el Mono Carboni Juanca Olmedo Buscando el sitio El espacio Ahí Tapó no bien La acción A Adri Cuando se va a producir El primer cambio El partido Es para el Next Stars Bueno el recorte De Moy Que recuperan Es Stars Bien conducido Pablo Iván Chacón Recuperando En el círculo Centrado Todavía en su campo Campo grande Toca Toca Nico Amaya Para Juanca Olmedo Seguridad Ahora seguridad Titu Por abajo Eso es Avanza Pugli Avanza No juega Verde Verde Dale pase Se es Pugli Debuta en este partido Con la agrupación deportiva Taraguilla Ex jugador En su momento Del Club Deportivo San Roque Club Deportivo Guadiaro Dos temporadas Ha estado en el Equipo de la Unión Deportiva Castellana Segunda Andaluza Gaditana Y ahora mismo Bueno intentando salvarse Quedan algunas jornadas Si todavía Tiene posibilidad De salvar la categoría Balón Que lo puede cazar El mono Carbon Y a la media vuelta Con la zurda Balón Que Sale Por encima de la portería De Next Stars Cambio Por cierto En el equipo Del Puerto de Santa María Entrar Vinicius Los al número 9 Nos recuerda Alvini Vinicius De la agrupación deportiva Taraguilla El jugador brasileño Tengo que marchar De nuevo Para Su país Arreglar Tu comentación Y volver otra vez En cuanto sea posible Vete mal portero Vete mal portero Vete mal portero Que cayó Pitu Verde Gira Lleva uno solo Fesuli Conduciendo por Banda derecha El balón Para Puyi Carboni ganándola Cerquita del banderín De córnel Para la agrupación deportiva Taraguilla Bola para Moi Moi que le pega Desde lejos Balón que Bloca Carlos La pone ya en juego En el costado derecho Sacarrera aquí La gana Si ese es Fran O Pitu que la ganó finalmente Pollo la tocaba para Next Stars Nacho la pone en juego para el equipo verde y negro También la primera parte a punto de llegar ya al 40 De juego Estamos en el 38 De este primer acto Primer capítulo Que se llama agrupación deportiva Taraguilla Uno Nes Stars Cero Calle Apoyándose en corto sobre Fran Vuelve a recuperar la agrupación deportiva Taraguilla Lo hizo robando la bola Gesulli Poniendo orden Iván Chacón Con la derecha La mete por dentro Ahí no Me ha pillado un poco Juan Carlos Olmedo Contrapié Iván No es mala Te están haciendo esto ellos Juanca Iván suelta Nacho Vámonos Vámonos Elevando la bola Lo ha pegado con la derecha Adri En diagonal Recuperando Nacho Protegiendo Pugli Por eje Suli Presionando arriba Vinicius Que ha ingresado en el terreno de juego hace escasos minutos En el equipo de Next Stars Pugli Abriendo Abriendo Para Pitus Equivocado Lo ha entregado al rival Estuvo Juan Colmedo Para cortar Esa acción En la que quería conducir Guille Rodrigo Rodrigo Buscando a Vinicius Ahí cortó Pitu Vinicius En la esquina del área En este costado derecho Viene Iván Chacón Para robarle la cartera Lo hizo muy bien el capitán Que ha atendido en el terreno de juego Jugador de la agrupación deportiva Taraguilla Yo creo que es Gesuli Menos mal Poniéndola en juego Jesús Cuatro minutos para que termine la primera parte Uno a cero Vence por la mínima la agrupación deportiva Taraguilla Desde el minuto 26 Está fuera de juego Posición ligeramente adelantada Pero sí El espigado Delantero Jerry Vuelta para El guardameta para Jesús Para que controle con los pies Roba la bola No es Stars En la pelota que la conduce Jerry Manopla De reflejos Y bien Buena colocación La ha metido Jesús metió la manopla Para despejar a Corner Vio ligeramente Adelantado Jerry Jerry al guardameta De la agrupación deportiva Taraguilla Primer saque de esquina Del Next Stars Debe ser Samuel El capitán El que Bote el cuero Ahí está Samuel al lado con Cristian Valor muy pasado Periós a ocasión de haber presionado un poquito más Antes de haberse ido Los protagonistas Los jugadores de este Encuentro Va a llegar ya Va a llegar ya el descanso Una oportunidad de oro Ahí Next Stars Apretando por cierto El equipo visitante Aunque ya la ha puesto en juego Gesulli Que conduce la bola Elevándola Aterrándola Al terreno contrario Se la quita encima Samuel Iván Chacón Más de velocidad En ese Star Ojo a la frontal del área Se le quita en medio Pitu Ese taconazo providencial Ahí en la frontal del área Ojo a la acción Al segundo palo esperaba Juanca Saque de esquina En esa acción Terminamos con un córner Iván Iván Está casi Dale Que está casi un pliomoy Llevamos muchísimo Muchísimo peligro Por el costado derecho Quinto saque de esquina Para la agrupación deportiva Taraguilla Cuatro en el costado derecho Uno en el izquierdo Es este Iván Chacón Que dice ok Ahí va con la Derecha Se marcha Dos y uno Por delante Dos minutos Verde Robamos arriba Verde Terminamos arriba Dos minutos Muy Ejercicio ahí de Puyi En la defensa A ver que sea la quita de en medio No se está recuperando Iván Chacón Poniendo en el costado derecho Aguanta Aguanta Aguantando Juan Carlos Reine Te lo estoy diciendo Juan Carlos Reina Cuando Cristian se abre Se abre Métete por dentro Láserá Acción de peligro que conducía Juan Carreina Un minuto Minuto Pitu Nico Amaya Levando la bola Nico para Carboni Luchándola ahí El delantero argentino Suli Recuperando para la agrupación deportiva Taraguilla Minuto para que termine Si no si Agrega nada más El colegiado Iván Chacón para Pitu Balón Al área De Next Stars Carlos que en bolsa Se termina La primera parte Jugadores al vestuario El descanso Hacemos una pausa Recuerden Agrupación deportiva Taraguilla Uno Nesestar Cero Abrí la lata Juan Carlos En el 26 De la primera parte En esta jornada Número 27 En el grupo 2 De Tercer Andaluza Hacemos una pausa Enseguida regresamos Canal Deportivo ¡Suscríbete! Al final Lo que te haces arriba Es tener espebado Este destaque ¡Gracias! 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 Eso sí, estamos viendo un Next Stars que aunque va por debajo en el marcador es de los equipos más ordenados que hemos visto pasar por aquí por casa de la agrupación deportiva Taraguilla abriendo la bola Jerry que ingresaba en el terreno de juego en los últimos minutos de la primera mitad. El centro de Fran llega a fructificar, se la quita en medio Pugli. Controla en el círculo central el argentino Leo Carboni. Es Nacho ante la presencia de Vinicius. Jesús, el guardameta de la agrupación deportiva Taraguilla de nuevo devolviendo para Pugli. Pugli que la mete por dentro. La conexión, la asociación que buscaba lo hacía enviando la bola Moisacke de banda para el equipo verde y negro. Ahí viendo en sus pantallas a Nacho que la pone ya en juego para la agrupación deportiva Taraguilla. Jerry y Vinicius presionando en el equipo Next Stars. Oye, este paraje Zuli. Tira líneas. Balón que, en jugada en la que se apoyaba con Juan Carreina, ex de la Unideportiva Castellar, que ha fichado por el equipo verde y negro para lo que resta de temporada. Los fichajes que ha hecho Rafa Bado, se tiene que retirar un jugador del Next Stars y se va cojeando, es el capitán. Samuel que se quita la banda, se tiene que salir del rectángulo de juego, cojeando. Tiene que entrar, ingresar en el terreno de juego Guille. Puyi, Pitu, Mico Amaya, Pitu de nuevo, Iván Chacón, que la puede colgar, lo hace el capitán. Juanca, Reina, Sese, Moy, Moy Suárez. También lleva algunos goles, algunas dianas en esta temporada con la agrupación deportiva Taraguilla. Iván Chacón elevó para Leo Carboni. ¡Qué pena! Oportunidad para haber ampliado el marcador. La Cazuebe en el delantero. Al segundo palo que se marchó, desviado, ligeramente desviado el cuero. El saque de puerta, que ya lo ha ejecutado Carlos. Al otro lado, con pollo. Vale, Fran, sigue, sigue. ¡Vale, Fran, vale! ¡Eso! ¡Bien verde! ¡Venga, chimpita mal, chimpita mal, dale! Iván Chacón, silencio, empujo, ha entrado, control, y pa'lante, no pa' atrás. Tiene dos segundos, tienes que atirar. ¡Vale! Conduce Jerry, conduce Jerry. Esa es buena, Guille. Esa es buena, Guille. Esa es buena, Guille. ¡La gana, la gana, la gana! ¡Eso es la ambamba, Guille! ¡Sí! Vale, vale, vale. ¡Venga, va! Los primeros minutos de la segunda parte, la Agrupación Deportiva Taraguilla 1, Nexestar 0, presionando Vinicius en la salida de balón de la Agrupación Deportiva Taraguilla, la conduce Gesulli, este para Pitu, Guille presionando Gesulli, abriendo para Puyi en el costado derecho, Gesulli de nuevo en el círculo central tratando, vaya balón de Iván Chacón sobre Nacho, Nicomaya devuelve la pelota, Pitu, Pitu, rompiendo la defensa, no hay fuera de juego, ahora sí, no entiendo, Moï, Moï Sobares quien estaba adelantado, Seguiste el juego de la segunda parte, en el Municipal Hermanos García Mota, Agrupación Deportiva Taraguilla 1, Nexestar 0, Carlos que le va a pegar, así lo hace con la pierna derecha, el santo recuperando, La bola Gesulli, Colegiado que va a dar el ok, ahí está Niceto que la cuelga, Saque de gira, pero finalmente el colegiado ha decretado, señalado, saque de puerta para el conjunto de la Agrupación Deportiva Taraguilla, lo hace ya, Puyi, sobre Iván Chacón, es el Nico Amaya, Nico que progresa, balón que intentaba meterlo por dentro, a Niceto que despeja, tiene que salir Jesús, no ha podido salvar, Iván Chacón, la pelota que se marchó del rectángulo de juego, es bola para Next Stars, Calle que la va a poner en juego, no puede colgar el amago del zaguero, sigue progresando, ese es Cristian, se la quita de en medio Juanca, Oye de cabeza despejando, el taconazo de Cristian sobre Vinicius, sobre Vinicius, estaba en posición ilegal el delantero del Next Stars, buena la llegada del equipo visitante, en esta jornada número 27, en el grupo 2 de Tercera Andaluza, Oye, que para Moimoy, que vuelve a tocarla, lo hace con la zurda, Pitu, va a presionar que, se va, se marcha Guille, Oye, que para, Gesulli, Nico Amaya que la puede colgar, espera, lo hace en corto, el apoyo sobre Gesulli, Iván Chacón, Pitu, la está pidiendo en el costado derecho, Nacho, la toca Puyi, Vinicius que presiona, muy adelantado en esta segunda mitad, adelantando líneas, el Next Stars, Iván Chacón, conduciendo el juego de la agrupación deportiva Taraguilla, el corte ahí protegiendo, a Aniceto, la deja para el guardameta, Carlos, eleva la pelota a la portería, le detiene Jesús sin ningún problema, Puyi, jugando, sobre Juan Carreina, Puyi, al centro del campo todavía, en el terreno de la agrupación deportiva Taraguilla, Cabeza, se la quita de en medio, el ahora capitán, del conjunto de Next Stars, es la lesión de Samuel, es la lesión de Samuel, pues no hay fuera de juego, la ataca Juanca, se la ha dejado atrás, de la cueva, ahí perfectamente para recuperar Jesús y el recorte de Juan Carreina, por la derecha para apoyar Nacho, el centro del lateral derecho, con el guardameta, Carlos, al suelo, al suelo, al suelo, nos abrimos, nos abrimos, no ganamos ni una fin, antes de que llegue el balón, a la con las manos, la jugada ahí de Next Stars, no consigue conexión de algún delantero, bueno, ya la cazó por detrás, tarjeta, tarjeta amarilla, para Guille, en esa acción, en esa falta sobre Puyi, la primera tarjeta del partido, y cae para del lado del Next Stars, gesto deportivo de Guille, se disculpa, cazó por detrás, a la defensa de la agrupación deportiva de Taraguilla, ahí está Jesús, botando el esférico, el cuero, elevando la frontal del área, donde está ese hombre, Leo Carboni, se la quita de en medio, Cristian, Vinicius, Jesús, Jesús, Pitu, ya estuvo perfecto ahí, en la zaga, en la defensa de la agrupación deportiva de Taraguilla, Jesús intentando avanzar, por regresar, no hay falta, continúa el juego, Puyi, Titu, con solvencia, la agrupación deportiva de Taraguilla, Nico Amaya, que está liando ahí, en verdad, ¡Dios! ¡Puta mierda! Falta a favor del equipo verde y negro, en terreno de NexStars, el árbitro pidiendo bola, de concierto a kart, No hay falta, no hay falta, pero aquí estáis, ahí estáis, ahí ahí estáis, ahí ahí estáis, ahí estáis, ok, Va a abortar la falta, lo hace ya Iván Chacón colgando la área En dos tiempos se hace con el esférico Carlos Pitu despejando Quiere conectar, hoy lo hizo Con Mois Suárez ese es Pitu Apertura al costado izquierdo Manejando la bola Nico Amaya Pitu Presionando Vinicius Metiendo la valla bola que acaba de meter ahí Rompiendo toda la zaga Iván Chacón La conexión para Mois Suárez que se plantó Que pisó área Es el segundo de la agrupación deportiva Taraguilla Y falló Quiso tirar a la puerta Quiso tirar a la puerta Juan Carreina pero Estaba esperando Mois Suárez Para el remate Quizá pudo haber Disparado a puerta directamente Bueno pues se acaba de demostrarle Tarjeta amarilla Apoyo Dorsal número 14 Ness Stars Álvaro que puede ingresar En el equipo visitante Dorsal número 27 Ahora sí que lo hace La agrupación deportiva Taraguilla Juan Carreina que se retira Del terreno de juego Entra Villalta Álvaro que ingresa En el terreno de juego Cambios Mueve banquillo Ambos Entrenadores Pelota arriba Daniceto Vigilando con los espejos Retrovisores Ahí está Cristian Llega por el costado derecho Le pegó con todo Fran Saque de puerta Para la agrupación deportiva Taraguilla Nacho Te para Villalta Puede imprimir un poco más de velocidad El lateral derecho De la agrupación deportiva Taraguilla Empezado el terreno de juego Hace escasos minutos En sustitución De Juan Carreina Embolsó Jesús Embolsó la bola Embolsó el cuero No No Acercamiento De Next Stars Puyi Tocándola En corto Ahora Pitu Villalta Mono Carbone Será cómodo con el pecho Villalta Villalta Que continúa la acción Tiene a Jerry Villalta Mono Carbone A la media vuelta Se le ha marchado Y se le ha marchado Vuelve a recuperar el delantero Y se le ha marchado Vuelve a recuperar el delantero En elраen good De no para el nuevo Miren Muy subares Anota el segundo Para la agrupación deportiva Taraguilla En el 19 De la segunda parte El segundo tanto y le ha costado a la agrupación deportiva Taraguilla hacer su juego El gol de Mois Suárez Se prepara para ingresar en el terreno del juego Nuevo cambio, Adri Torres Un gol en la primera parte, el de Juanca El 19 de la segunda parte acaba de marcar Mois Pollo que bota el escérico al área Balón que se marcha por línea de fondo, saque de puerta Lo pone ya en juego Jesús Al salto, al control, ahí está Juanca El colegiado dice Juanca que ha sido en el hombro Dele ha impactado el cuero Doble cambio en la agrupación deportiva Taraguilla Contra el terreno de juego ingresarán Álex Fernández y Adri Torres Juanca Odomedo que se retira el terreno del juego junto a Nico Amaya Han hecho un esfuerzo tremendo durante la primera parte y todo lo que llamamos de segunda Ya pasamos el 22 De juego 2 a 0 vence la agrupación deportiva Taraguilla Primera bola que toca Adri Torres Pedigro ahí en la media luna En la frontal del área Iván Chacón Ramoy Todo ahí perfecto en el corte a Niceto En el equipo de Next Stars Pollo Sobre el guardameta Jesús Intentando sacar la bola desde Atraujo Que hay peligro Fuera de juego Saca rápidamente a la agrupación deportiva Taraguilla Villalta controlando con la derecha Por detrás de doblaba la más al extremo Nacho Buen balón Villalta Gol, 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 gol No puede hacer nada El guardameta la cruzó perfectamente Villalta En esa acción Llegó el tercero 23-7 juego de la segunda parte Marca el tercero La agrupación deportiva Taraguilla Marcó, anotó Villalta Tres de la segunda parte Tres a cero El equipo de Rafa Marcó uno en la primera parte En el 26 Juanca Muy suave En el 19 de la segunda En el 23 de este segundo acto Villalta Pone el 3-0 Jesús Guardameta de la agrupación deportiva Taraguilla Se apoya en corto Sobre Pugli Nacho Viene a presionar Vinicius También lo hace Guille Pugli Pugli Pivotando sobre sí mismo Pelotando Para Pollo Con el recorte Aniceto Que para Pollo Mano Mano de Gesuli A falta favorable A Next Stars Balón al área Despejando Creo Carboni Que estaba por ahí De labores defensivas Ojo a la acción De contraataque De la agrupación deportiva Taraguilla Por el costado izquierdo Balón por el centro Se une Y Bancha Le puede pegar desde lejos Los tiempos Ahí detuvo Carlos Venga Carlos Jugamos Vamos Increíble Ahora va la panza Con el 1-0 No va la panza Llega Que barbaridad En el despeje Pitu Balón que Llega y pincha Fran Adri Torres Tocándola para el conjunto De la agrupación deportiva Taraguilla Balón que no se marcha Controlando ahí Aniceto Y salimos por banda Carlos Voy a entrar al terreno de juego Ahora Y este Y también Dorsal número 23 Preparándose Para saltar al terreno de juego Pablo Y este Pollo que la tocaba Ahí está Leo Carboni Se marcha Apoyo Dorsal número 14 Entra el terreno de juego Como ya anunciábamos Y este Y dorsal número 23 Pablo Ingresa en el terreno de juego El árbitro que Para el juego Jugador tendido Jugador de la agrupación deportiva Taraguilla Sale Gonzalo Asistencias Equipo verde y negro Para atender a Gesuli Parón para hidratarse Parón para beber agua Minuto para que los jugadores Se hidraten Muchísimo calor Un momento para Ajustar algunos puntos Charla ahora Imaginamos De los entrenadores Los jugadores Que están En el terreno de juego Recuerden Agrupación deportiva Taraguilla 3 Next Star 0 Goles de Juanca En la primera parte En el 26 En la segunda Anotó Moy En el 19 En el 23 Golazo de Villalta Añadimos Por tanto Añadimos Por tanto Un minuto Al tiempo De añadido Estamos ya Camino de la media Hora En el 28 Chau Te estaba llamando Y yo llamándote Gonzalo Gonzalo Y tú Con la bolsa ahí Y yo Gonzalo ahí Eso se llama ingeniería ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Gerry! ¡Gerry! Bueno, pues ingresa en el terreno de juego que se había presionado. Gesulli. ¿Hay necesidad de que los mandes a la guerra? ¿No había nadie? ¡Venga, coño! ¡Eh, tiene por eso! Se reanudó el juego. Es el minuto para la hidratación de los jugadores, también de la colegia de asistentes. ¡No, hombre, no! El niño no tiene ni la pitada, ¿eh? ¿Está veando, Huastor? ¡Esto qué va, pío, qué! La pone en juego Iván Chacón. Este es para Gesulli. En el círculo central, bueno, ya en el terreno del Next Stars, se apoyó en Adri Torres. Iván Chacón la pincha, la pone para Villalta. Villalta que controla con la derecha, Moe Suárez. Ojo que sigue viva la jugada, ¿eh? Mono Carboni haciéndose con el esférico. Tuvo que emplearse a fondo, Carlos. Buena intervención del guardameta del Next Stars a Bocajarro. Un disparo ajustado al primer palo. Es Gulli que lo intentaba desde lejos con la derecha. ¡Gracias! Jesús controlando, apoyándose en corto para Pulli. Nacho un poco más a la derecha, en el costado derecho. Balón para Adri Torres en la... En el carril izquierdo, Iván Chacón que viene de desatascar un poco ahí en esa acción. Ha habido falta sobre Moe y no se ha ido a la colegiado. Ha dejado pasar así. Sí, sí, sí. Ha golpeado, tiene el pie en el aire, tiene el pie en el aire. A ver, distrito, ¿bien? Estoy bien, Iván. No me entero, no me entero, Salimán, calle. Salimán, Salimán, por fuera. La va a poner en juego, Pitu. Villalta controlando con la derecha. Voy a presionar Vinicius. Era Nacho. Nacho que conduce. Villalta. Buscando el hueco, el pase. Salió Cristian. La pelota jugada para Nex Stars. Tiene que salir Jesús para despejar. Bien, Pablo, bien. Estuvo muy bien Pablo en esa acción. Estaba poniendo la jugada por el costado izquierdo de la agrupación deportiva Taraguilla. Veo Carboni que se retira del terreno del juego. No, no. 33. De la segunda parte. De nuevo, ingresa en el terreno del juego Juan Calmedo. Dorsal número 7. La falta que la bota ya. Nex Stars despeja a Pitu. Quinta a marcharse. Su velocidad controlando. Álex Fernández. Rápido. Juanca. Juanca Olmedo. Lo colocó el guardameta del Nex Stars. Lo hizo perfectamente Carlos. La pone ya arriba. Nacho controlando para la agrupación deportiva Taraguilla. Avanzando en terreno del Nex Stars. Apertura para Moe Suárez. Se equivocó en la entrega que lleva para Villalta. Vigali. 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 Falta sobre Vinicius. Clarísima. Resuli. Cerró. En esa acción. Llegado tarde el chaval. El más rápido Vinicius. Llegado tarde. Resuli. El más rápido Vinicius. El más rápido Vinicius. El más rápido Vinicius. Y Alta, enfrente, el único jugador que obstaculiza un poco la trayectoria La pelota que se ha marchado, fuera del rectángulo de juego, por la línea de fondo Lo hizo con la derecha, botón, la falta Yeste Para el equipo Ness Stars, jugándola ahí, Gesulli Ahora Moy, metiéndola por dentro para Villalta Le viene a cerrar calle, Villalta con la zurda En dos tiempos, Carlos Juega Calle, por dentro para Vinicius, recorte Cristian Cristian Este para Álvaro, ha ingresado el terreno de juego hace minutos Muy pocos Vinicius Junto a Nacho No era saque de gina No era saque de gina Pero lo ha señalado, sin embargo, el colegiado del encuentro Recuerde, agrupación deportiva, Targuilla, 3, Ness Stars, 0 Y encima la acrobática se ha hecho daño Tiene que echar fuera Jesús Dos jugadores dañados en esa acción La acrobática, hay que recordar Pablo Buscaba el recurso para rematar a portería en el equipo de Ness Stars Jugador tendido fuera del terreno de juego Y desde la agrupación deportiva Taraguilla Se ha hecho daño Tiene una pinta de ser Eso es Nicomaya Nicomaya que la pierde Jerry Que movía la bola en el conjunto de Ness Stars La gana calle Buena la pelota No es fuera de juego En carrera Que se marcha Pablo El suble que está tendido en el terreno de juego Fuera del terreno de juego Gonzalo a tender al chaval Lleva la mano Gestos de dolor El tobillo El tobillo derecho Igual que intentaba robar Se hace con el escérico Y este Nota por dentro Buscando la conexión De Jerry Y Jesuli Que está fuera del terreno del juego Está caminando De más gestos de dolor Cojeando Ni con Amaya Salva Controla Adri Torres Se la ha marchado Por poco al final Al lateral zurdo De la agrupación deportiva Taraguilla Va a sacar de banda Next Stars Calle que está Desmarcado Cobertura Aunque va para Esa posición Ahí va Nacho Esa calle de banda Pugli controlando Inicio es que aprieta Cuando la pelota Moy La metiendo Por dentro Para Juanca Juanca que encara Pisa área Vaya golazo Vaya golazo 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 En esa acción A la contra Mortale Juanca Que sentencia ya Juanca Olmedo El segundo En su cuenta Particular Minuto 41 De la segunda parte El gol De Juanca Abría la cuenta Goleadora Abría el marcador En el 26 De la primera parte El 19 De la segunda Mois Suárez Villalta En el 23 Y en el 41 La acaban de ver Juanca Olmedo Que marca el 4-0 Para la agrupación deportiva Taraguilla En esta jornada Número 27 En el grupo 2 De Tercer Andaluza Ingresará en el terreno De juego Ahora Guille En el Next Stars Se retira El terreno de juego Jerry Tres minutos Para que termine El partido Puyi Equivocado Ahí la entrega Controlando Yeste Venga va Puyi Baja los errores Puyi Con la falta Que haya la botón Next Stars A la frontal Del área Despejó Puyi Recuperando El equipo azulón Ahora sí que lo hace Nico Amaya El balón Que ha metido Un balón De Iván De Iván Chacón Para Moy La pinchó La levó Pero la presencia De Carlos Que ha salido De la portería Pudo haber sido El quinto Para la agrupación Deportiva Taraguilla Calle Que estaba solo Vine a cerrar Villalta Guille Pablo Atrás Yeste Tocando La Next Stars Guille La metía por dentro Espejo de cabeza Pitu Puyi Entregó Tocando Yeste Puyi Yalta Para Juanca De la portero Ojo Despeja Llega A cruzarse Fran En el camino De Juanca Detiene ahí Carlos Medio minuto Para que concluya El tiempo reglamentario Quille Termina el partido, amigos. Victoria de la agrupación deportiva Taraguilla. Mantiene la ventaja en el liderato. Salud de los entrenadores. 4 a 0 en el marcador ante el Next Stars. Amigos, nos marchamos. Gracias por haber estado ahí. Así acaba la vigésima séptima jornada en el grupo 2 de Tercero Andaluza. Gracias por ver el video.